¿Su nombre y cargo? Lic. Alejandro Peña Díaz, Vicefiscal de la Región Costa. Bueno, Vicefiscal, hoy se celebra el Día del Abogado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Como tú lo señalas, agradecer la invitación aquí de la Barra de Abogados de Pinotepa, primero que nada, ya que muchas veces estamos aquí en una comunicación directa para atender la problemática que existe aquí, primero en la Fiscalía Pinotepa, pero no solo en la Fiscalía Pinotepa, sino aquí en el distrito Pinotepa tomando en cuenta Cacahuatepec, Amitepec. Y el día de hoy hay algo que celebrar, no solo esa problemática que tenemos que atender de trabajo, de profesión, sino de este día donde a lo mejor para muchos es insignificante, pero creo que hoy engolamos a todos. Hoy está englobado todas las instituciones que atiendan a la ciudadanía, como son, y estamos aquí jueces de control, están la vicefiscalía, están los abogados litigantes, todas las partes, jueces también del sistema tradicional, a lo que voy estamos todas las partes que enlazan este proceso, que enlazan esta atención a la ciudadanía, para encaminarlas a buscar justicia, ¿no? Entonces, para nosotros es un gusto estar como representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con amigos, independientemente de que en el trabajo puedan existir separaciones, cada quien ha tenido a sus propios intereses, pero al final de cuentas somos seres humanos, y sobre todo somos amigos. Este, bueno, aprovechando, ¿no?, este, que lo tenemos en, en el asunto de, de la impartición de justicia en lo que es aquí en la región de la costa, este, ¿cómo?, ¿qué percepción podemos tener? Vamos a enfocarlo a Pinotepa, ¿no? Tú sabes que Pinotepa, para el Estado, es una zona importantísima, estamos pegados a Guerrero, y eso trasciende de muchas maneras, ¿no? Sobre todo, y enfocamos en la ciudad como tal, sobre todo es un polo económico, un polo social de gran trascendencia, y que como Vicefiscalía y por instrucciones del fiscal, es de que debemos darle toda la atención. Te puedo señalar, ahorita estamos en una etapa, y tú lo puedes ver, de tranquilidad social, una etapa de, de paz, llamémoslo así, que hemos tenido grandes, este, conflictos, hemos tenido grandes retos, pero vuelvo a señalarte, por instrucciones del fiscal, hemos atendido estas situaciones, ¿no? Cuando hemos acudido a momentos violentos, porque hay que señalarlo, Pinotepa tiene sus momentos violentos, Fiscalía ha estado ahí atendiéndolos, hemos participado en detenciones de varios grupos criminales, de violencia organizada, y van a seguir, ¿no? Y vuelven a surgir, y volvemos a atender, y así va a seguir. Ese es compromiso del fiscal y de nosotros vicefiscalía, cuidar a Pinotepa para que tenga esta paz y estabilidad social, que como ahorita, si tú te das cuenta, afortunadamente la tenemos, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar? Decirte que, si bien es cierto, con satisfacción te puedo decir que en estos momentos tenemos una tranquilidad social, esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía como tal, ¿cómo? Con las denuncias, ¿cómo? Con los testigos, con los testimoniales, llegaste al último momento, ¿no? Los debates, hoy tuvimos dos sentencias condenatorias en homicidio, en delitos de género, pero solo como vicefiscalía de Constitución no lo podemos hacer. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía, el apoyo de la sociedad, llegar hasta el último momento, como te lo digo, no nada más es de la denuncia, sino llegar ante los juicios de debate, hacer los señalamientos, hacer sobre todo las testimoniales, ratificarlas, para que eso nos dé este momento donde al delincuente lo llevemos a prisión, se cumplen las sentencias, y de eso abatamos la impunidad. Si no ayudamos sociedad, instituciones de seguridad pública, va a ser complicado. Entonces yo le pido a la ciudadanía, sobre todo el Pino Tepa en este momento, que tengan la confianza en la vicefiscalía, y que conjuntamente, si nos ayudamos, podamos obtener buenos resultados.